Un famoso luchador de MMA llamado Wes Bailor apodado El Carnicero, cae en desgracia cuando accidentalmente desvive a su mejor amigo durante una pelea. Su vida queda completamente arruinada y todos le dan la espalda, para sobrevivir comienza a participar en peleas ilegales donde gana muy poco dinero, también es una especie de penitencia por lo que hizo. Durante uno de sus combates llama la atención de un tipo llamado Aldrich, este le ofrece cambiar su vida a cambio de que participe en una pelea donde podría ganar medio millón de dólares. Al principio no estaba muy convencido pero luego de pensarlo termina aceptando, motivado por el sueño de su amigo que quería comprar una cabaña cerca al mar, así que busca al tipo y le exige la suma de un millón de dólares para participar. Nuestro protagonista es llevado a un lugar aislado en la selva en la República de Myanmar, esta zona estaba siendo controlada por el ejército a quien sobornan con una gran suma de dinero. Aldrich presenta a los demás participantes del gran evento, entre ellos hay un español, un padre con su hijo, una chica llamada Sofía, el tipo de la camisa blanca creador de videojuegos y alguien que llega tarde. Confundido Bailor no entiende muy bien que estaba sucediendo, Aldrich le explica que se acaba de convertir en el objeto de caza para los ricos y poderosos, el combate en realidad era una cacería y él era su presa. Le dio una bolsa de rubíes equivalente al millón de dólares, lo único que tenía que hacer para ganar era mantenerse con vida hasta cruzar la frontera con Tailandia que se encontraba a 150 kilómetros. Viendo la situación Bailor quiso negarse a participar pero ya era demasiado tarde para eso. No le permitieron tomar armas, solo se le otorgó una botella vacía para que recoja agua y dos minutos de ventaja. Bailor se dirige hacia la frontera por donde le indicaron pero cambia su rumbo hacia el norte donde quedaba más cerca, el tipo que llegó tarde logra percatarse de su cambio de ruta y se va solo a buscarlo. Lo encuentra tomando agua en el río e intenta dispararle, Bailor logra despistarlo y como es experto en combate lo somete muy fácilmente. Este le ruega que no lo mate pero todo era un engaño, al final termina muerto tras caer de cabeza contra las rocas. Los cazadores que escucharon los disparos se dirigen al lugar y encuentran su cuerpo, no tardan mucho tiempo en dar con el paradero de Bailor. Para escaparse oculta entre las rocas mientras comienzan a dispararle con armas de fuego, la única manera de salir con vida fue lanzándose montaña abajo. Tras rodar varios metros se encuentra con una manada de elefantes bañándose. Allí conoce a Ta, una aldeana del lugar que estaba buscando a su hermano a quien también habían cazado hace tiempo, ella se ofrece a mostrarle amablemente el camino hasta la frontera. Para poderlos encontrar los cazadores utilizan drones además de equiparse con varios vehículos, Bailor agradece la ayuda de la chica pero esta no quiere dejarlo solo. Mientras discutían son rodeados por dos tipos en motos que logra derribar. Para protegerla le pide que se esconda mientras toma una de las motos y es perseguido por la cazadora, los vehículos estaban equipados con varios tipos de armas como metralletas y misiles. Tras varios minutos de persecución llegan hasta una pequeña cabaña donde se enfrentan en combate. Sofía no es rival para Bailor que logra vencerla fácilmente, no obstante comete el error de dejarla con vida. Mientras tanto el padre con su hijo llegan al lugar, Ta los ataca primero con un machete en la mochila pero es superada por el viejo, este trata de sobrepasarse con ella y su hijo decide dejarlo solo. La chica aprovecha un descuido para liberarse y matar al viejo, el hijo escucha todos los gritos pero decide ignorarlos al no saber lo que realmente estaba pasando. Cuando llega Bailor a su encuentro vemos que Ta estaba macheteando al cerdo. Los cazadores encuentran el cuerpo sin vida del viejo y se dan cuenta de que la vaina era seria. El hijo cobarde quiere salir huyendo pero Aldrich lo motiva para que busque venganza. Mientras tanto Bailor se dirige a la casa de su amiga donde pueden tratar sus heridas, mientras lo hacía la chica observa la bolsa de rubíes que traía encima, luego de descansar continúan su camino. Mientras tanto los cazadores le siguen el rastro muy de cerca, por suerte o desgracia todos terminan en un lugar lleno de minas terrestres. Bailor atrae su atención con una flecha pero por culpa del chico que quería vengar a su padre se dan cuenta de la trampa, de todas maneras su destino termina trágicamente y permite que los protas escapen. Bailor insiste en que la chica debe alejarse para que se mantenga a salvo, esta se niega y lo lleva a un lugar seguro que conoce, se trataba de una cueva donde se reencuentra con su hermano. Resulta que también había logrado escapar con vida de la cacería, estaba lastimado de un hombro por una flecha, los tres deciden pasar la noche en la cueva y continuar al día siguiente. Como les perdieron el rastro Aldrich ordenó acampar cerca de allí, mientras comían contó cómo inició con el negocio de la cacería. Resulta que es un exagente y se alió con el general del principio para utilizar a los presos como carroña, eso se fue expandiendo hasta que se volvió todo un éxito. Al día siguiente Bailor se despierta y se percata de que los hermanos lo abandonaron, le robaron los rubíes y se fueron por su cuenta. Cuando sale a buscarlos ya estaban en manos de los cazadores, estos los comienzan a interrogar para saber el paradero de Bailor. Mientras buscaba la manera de rescatarlos encuentra con el creador de videojuegos grabando todo, luego de quitarle la cámara lo toma de rehén y lo utiliza como intercambio. Aldrich acepta liberar a los hermanos porque no quiere más bajas que puedan arruinar su negocio, Bailor les dice que se vayan mientras se queda ganando tiempo. Una vez puestos a salvo encuentra la manera de escapar lanzándose del puente. Mientras tanto los hermanos se encuentran con Sofía, éste exige que le digan el paradero de Bailor, para mantenerlo a salvo te empuja a su hermano montaña abajo y enfrenta a la cazadora. Ambas comienzan a pelear encima de unos vagones de tren, tras un breve enfrentamiento Sofía es golpeada contra unas tablas, por la caída una astilla le atraviesa el cuello perdiendo la vida. Bailor nada río abajo hasta encontrarse con los hermanos, tal le devuelve los rubíes pero le explica que los necesita para pagarle al general y así liberar a su aldea. Tras revisar la cámara de vídeo se da cuenta de que todo lo sucedido estaba grabado, toma la tarjeta de memoria y el resto lo tira al río. Eso cae en manos de Aldrich que le reclama al creador de videojuegos, aunque trata de negarse lo terminan mandando con San Pedro, con su muerte el único cazador con vida era el español. Éste se molesta con ellos cuando se da cuenta de que hacen trampa rastreando a los objetivos, de cualquier manera tiene que ayudarles a encontrarlos por las grabaciones. Para poder atraparlos Aldrich ordena que pidan refuerzos al general. Como los encuentran muy fácilmente Bailor se da cuenta de que tenían un rastreador escondido entre los rubíes, así que para sobrevivir le entrega todo a los hermanos mientras se va a despistar a los cazadores. En modo sigilo acaba fácilmente con un guardia y se roba una lancha, todos comienzan a perseguirlo pero el español se percata de su engaño, prefiere irse por su cuenta por otro lado. Cerca de allí se encuentra con los hermanos a punto de escapar, ya que es un torero de profesión decide jugar con ellos, vence fácilmente al hermano pero te intenta salvarlo de una muerte segura. Éste comienza a ahogarla en el río descuidando su espalda, el hermano aprovecha para atravesarlo con un arpón de pesca en el hombro, cuando trata de incorporarse le da el golpe final en el pecho. Las tropas persiguen a Bailor en lanchas por el río muy cerca de la frontera, Aldrich utiliza un helicóptero logrando interceptarlo más rápido, tras dañar su lancha lo obliga a orillarse cerca del puente fronterizo. Bailor tiene que escapar a pie y en el camino acaba con la vida de algunos soldados, cuando finalmente sube al puente y piensa que ha ganado se da cuenta de que se equivocó de lado, todavía tenía que cruzar pero enfrente ya lo estaban esperando. Aldrich lo amenaza con la vida de algunos aldeanos y para salvar a un niño pequeño decide entregarse, lo comienzan a golpear para que les dé la memoria de video pero éste no accede, pronto se dan cuenta de que no la tenía consigo. Antes de ir tras los hermanos Aldrich decide divertirse un poco, se sienta a tomar una cerveza mientras Bailor es obligado a pelear con cinco tipos al mismo tiempo, lo que no esperaba es que los termine venciendo a todos. Confiado envía a su último hombre esperando que lo derrote fácilmente, Bailor motivado porque ahora tenía motivos para seguir luchando logra someterlo. Cuando Aldrich intenta dispararle por la espalda lo utiliza como escudo. Nuestro protagonista le quita el arma y comienza a golpearlo, mientras lo hacía se acuerda de su amigo y decide darle una oportunidad. Le apuntó con el arma y le dio dos minutos de ventaja para que escape así como lo hace con sus víctimas. La vida de Aldrich estaba por llegar a su fin cuando apareció el general con sus soldados, estuvieron a punto de matar a Bailor pero fueron interrumpidos por Da. Ella se acercó al general para entregarle los rubíes a cambio de la liberación de su aldea. Como los dejaron en libertad Aldrich quiso matarlos por su cuenta, el general ordenó su ejecución y terminó siendo asesinado por los soldados. Libres al fin, tal entrega a Bailor la mitad de los rubíes que no le dio al general, con ese dinero compró la casa cerca al mar y se la regaló a la esposa e hijo de su amigo. Por su parte Bailor decidió quedarse a vivir en la aldea donde abrió su propia escuela de combate. Si les gustó este vídeo recuerden regalarme un like y suscribirse al canal, nos vemos en la próxima.